Canal 9 acompaña a Diario Norte por esta pérdida irreparable en lo físico, porque en lo emocional y en las enseñanzas, Miguel Fernández seguramente anda dando vueltas por esos pasillos de la redacción y ya justamente pensando en el cierre para el Diario de Mañana. La familia Linke, el grupo Linke, acompaña a este hombre que ha dejado un legado en el periodismo chaqueño, con errores aciertos, con luces y sombras, pero podríamos decir que de ninguna manera indiferente ante la realidad del campo, de la política, de la sociedad, de la educación. Nosotros también, como Mellizos, Marcelo y Alejandro, estamos junto a la familia, porque en el año 98 tuvimos la oportunidad de ser corresponsal del Diario Norte en Coronel Durati y en el sudoeste. Nos llevó Pedrito Cazcauscas y no nos vamos a olvidar nunca de esas primeras entrevistas con Miguel y de todo lo que nos enseñó. Hay que ser agradecido en la vida y él siempre lo pregonaba. Un ejemplo de periodismo, pero también un ejemplo que muchos seguimos, de pasión por las letras y de pasión por los hechos que nos conmueven. No puede haber un periodista sin conocer su tierra. No se puede defender lo que no se conoce. No se puede hacer periodismo sin pasión. Eso nos decía. ¡Gracias!